A nuestro grupo parlamentario le ha sorprendido la propuesta llevada hoy a pleno por parte del Grupo Popular. Viene a modificar una disposición adicional en la ampliación de los funcionarios competentes para formar parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. La propuesta que presenta el Partido Popular se limita, y esa es toda la reforma, a cambiar los funcionarios competentes para esa comisión para que no sean únicamente del Grupo A1 y sean también del Grupo A. Eso es todo lo que estamos debatiendo en esta propuesta legislativa. Sorprende esta propuesta de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita cuando hace apenas tres meses, por parte del Partido Popular, por parte del Grupo Socialista y por parte de Ciudadanos, se abordó una reforma que nosotros consideramos grave con acuerdo de estos tres grupos y que, por primera vez en la historia de este país, puso de acuerdo a todas las asociaciones de letrados de turno de oficio de la abogacía no institucional para ponerse en contra de esa reforma. Una reforma que abría las pautas y las bases para la privatización de un servicio que desde hace años y años letrados y letradas de este país asumen de forma honesta y decente. Y, como siempre, se pretenden esas modificaciones a destiempo y sin llegar a acuerdos previos con todas las fuerzas parlamentarias. Porque lo que tenemos claro desde el Grupo de Unidos Podemos en Común Podem en Marea es que hace falta una nueva ley de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Este grupo está tan preocupado por la reforma que, de acuerdo con esos letrados y letradas con todas las asociaciones, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad que fue la primera vez que llegó al Tribunal Constitucional de este país un asunto tan grave y tan beneficioso, o debería serlo, como garantizar un servicio público para muchos ciudadanos y ciudadanas. Los letrados de turno de oficio de este país cobran una media de 135 euros por cada asunto que llevan. Es un colectivo abandonado, de la mano de la abogacía institucional, que no preserva sus derechos y que tampoco preserva el derecho de defensa y la tela judicial efectiva. Esta situación se ha visto prorrogada por cada uno de los gobiernos en la alternancia de la poca atención a estas necesidades. Es por ello que hoy nos sorprende que el Grupo Popular, en mitad de una situación política grave de este país, pretenda llevar una propuesta legislativa de tan poca enjundia como puede ser la modificación de los técnicos competentes para asumir las competencias en una comisión de asistencia jurídica gratuita. Estamos asistiendo a una situación que entendemos grave, que desasiste a esta Cámara de competencias y de capacidad legislativa. No solamente estamos hablando de la disconformidad del Gobierno para que no existan textos legislativos que lleguen a debate a esta Cámara, estamos asistiendo a la prórroga indefinida de enmiendas a las propuestas legislativas que sí han pasado por esta Cámara y, en definitiva, como es esta propuesta o muestra esta propuesta, una propuesta carente absolutamente de contenido político y de aquel que necesita la ciudadanía de este país. En definitiva, el objeto del que pretende parchearse con esta nueva reforma es un texto que necesita un consenso de esta Cámara para abordar definitivamente el derecho de defensa y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que ampare de verdad los derechos de la ciudadanía, que vele por un servicio con garantías para la prestación de ese servicio, que proteja a los letrados y, en definitiva, no podemos estar de acuerdo con una nueva parche hueco a un texto garante de un derecho fundamental. Y presentamos nuestra más enérgica protesta a la situación de vacío legislativo de esta Cámara, con las prórrogas indefinidas de enmiendas, contextos legislativos, etc. Si quieren hablar de consolidación de derechos, estaremos aquí. Para parchear la situación, diremos no. Y, por tanto, diremos no a la propuesta legislativa que hoy trae aquí el Partido Popular.